como siempre con ustedes les traigo la última tienda del mes de abril 30 de abril del 2020 y tenemos una esquina llamada gold y está 1200 pavos de costo está muy interesante su diseño muy guapa y tiene una especie de carterita morrala y si más no me equivoco no está muy guapa está muy guapa viene con la mochila botín y escopetón que esta mochila si está muy buena que digo yo viene con la pala doble oro doble agrícola de costo junto con su sonido y ahora regresa a la tienda de skin muy pero muy antiguo y que hace mucho que no salía se llama comodín dos mil pavos de costo en legendaria y este viene con la mochila maletín con esposas tenemos 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 el ala el de rompecaudales 800 pavos de costo tenemos cuatro envoltorios haciendo pavos de costo son diamantes tréboles corazones y picas skin disidente mil pavos de costo tiene otro formato con el casco y negro y sin el casco tiene con la mochila bate y adelante tenemos la pala de acento salvaje a que en los juegos de costo junto con su sonido tenemos tacones lejano gesto 500 pavos de costo tenemos el skin venganza mil 200 pavos de costo y esta viene con la mochila pétate punto de agudo tenemos el gesto hula a 800 pavos de costo y por último el gesto deleite a 200 pavos de costo que ni siquiera yo recuerdo en que momento compre así que eso sería todo gente de México de Juli en la tienda nos vemos adiós